Benjamín Solari Parravicini, más conocido como el Nostradamus latinoamericano, es famoso por los dibujos proféticos que realizó a lo largo de su vida. En sus psicografías predijo varios eventos históricos, entre los que se encuentran la inteligencia artificial, la llegada del Papa Francisco al Vaticano en tiempos difíciles, el asesinato de Kennedy, la Tercera Guerra Mundial Invisible, la pandemia del 2020 y unas predicciones estremecedoras para el futuro del mundo que veremos en este capítulo. Por eso lo que nos convoca hoy son las impactantes predicciones de Benjamín Solari Parravicini. Muchas se cumplieron y otras auguran un futuro muy aterrador. Bienvenidos a Zona de Investigación. ¿Quién era Benjamín Solari Parravicini? Para comprender mejor sus predicciones hay que primero conocer quién era Benjamín Solari Parravicini y cómo llegó a convertirse en el Nostradamus latinoamericano. Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898, en Buenos Aires, Argentina. Provenía de una familia influyente con fuertes conexiones en los ámbitos cultural y político. Sus antepasados formaban parte de la aristocracia argentina y su familia estaba relacionada con figuras prominentes tanto en el mundo del arte como en el de la política. Parravicini creció en una mansión opulenta en las afueras de Buenos Aires, en un entorno que combinaba lujo y cultura. Estas influencias moldearon su vida y su visión del mundo desde una edad temprana. Parravicini fue diferente desde chico. Solía dejar platos con comida para un duende que vivía detrás del armario y que, según él, lo visitaba de noche. En una oportunidad su mamá lo encontró conversando solo en su habitación y le preguntó qué estaba haciendo. Benjamín señaló hacia el rincón vacío y respondió, Hablo con el hombre de las alas. Su padre, alarmado por estos eventos, le realizó intensivas pruebas médicas para verificar que no tuviera ninguna enfermedad mental. Y aunque superó las pruebas sin dificultades, quedó marcado para siempre como un ser distinto. Estigma que nunca pudo borrar. El arte se convirtió en el medio para representar ese otro mundo del que obtenía sus visiones. El hombre de las alas, que nunca había dejado de visitarlo, fue quien le ordenó que ejercitara la pintura. Y Parravicini le hizo caso. Las profecías cumplidas. Sus visiones, enigmáticamente detalladas y frecuentemente fechadas, ofrecen una precisión meridiana que desafía toda lógica y explicación. Entre sus dibujos, una sorprendente cantidad de eventos históricos emergen como sombras desde el futuro, materializándose años después con una exactitud que deja atónitos a los escépticos y alimenta las teorías más asombrosas. La fama mundial de Parravicini comenzó en 2001, cuando se descubrió que había predicho el atentado a las Torres Gemelas. En 1939, escribió, La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado dos veces. El pictograma tiene un dibujo de la Estatua de la Libertad, las dos torres representadas y, en medio del humo, edificios derrumbados. Parravicini adelantó la llegada de la inteligencia artificial casi 100 años antes, con una psicografía que decía, La máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Esta frase se refiere a la inteligencia artificial alcanzando un punto donde puede reemplazar a los humanos, e incluso fingir tener sentimientos humanos a la perfección, sin ninguna diferencia aparente. En otra predicción asombrosa, Parravicini anticipó el primer trasplante de corazón con la frase, Corazón será artificial en el año 66. En 1966, se realizó el primer trasplante de corazón, confirmando su predicción con exactitud, incluyendo el año. Parravicini también predijo las bombas atómicas en Japón, con una psicografía que decía, Ruido entre ruidos ensordecerá las alturas, la bomba F, el mapa de Japón y el punto exacto del tsunami y del megaterremoto de Japón. Además, Parravicini previó el movimiento woke con las siguientes psicografías. La mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo les hundirá. Y en esta otra psicografía dice lo siguiente, El contacto sexual disminuirá por ser de atracción desmejorada. El hombre despreciará a la mujer masculinizada y descompuesta por modas absurdas. La mujer será alejada de la maternidad por falta de deseo al hombre afeminado y descompuesto por modas ridículas. El laboratorio médico impondrá el cultivo materno en forma artificial y el hombre del mañana será de selección espermática. Maternidad artificial cultivada. Estas predicciones de 1938 representan a la perfección el movimiento woke del siglo XXI y la decadencia cultural mundial. Algo impensado casi 100 años antes cuando el mundo era muy diferente. Él describe nuevos sexos inventados, cosas que eran impensadas para la época. Parravicini en 1938 anticipó la exploración del espacio con la siguiente psicografía. Hombres voladores en la era del 60 al 70. Impactante. Ese mismo año acertó que Laika, la perra espacial soviética, se convertiría en el primer ser vivo terrestre en orbitar nuestro planeta. Escribiendo, El Khan será el primer volador. En 1937 predijo la llegada de Fidel Castro a Cuba y el posterior calvario de la isla. Cabeza barbuda que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. ¿Quién puede dudar de que se trataba de Fidel Castro? También anticipó la llegada del hombre gris en Argentina, que muchos creen se refiere a Javier Milei. Un joven fuera de la política que llega a cambiarlo todo y sacar al país de la decadencia, que llega justo después del fantoche. Además, en otra psicografía anuncia que Argentina no será comunistada. También anticipando la llegada de Javier Milei y un movimiento profundamente anticomunista en el país. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. ¿Pero entonces qué harías? O sea, ¿cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Argentina no será comunistada, ni ahora ni nunca. También predijo el papado de Francisco adelantando un papa latinoamericano que cambia las reglas y que llega en tiempos turbulentos para el mundo. La predicción dice lo siguiente. El papado tendrá nuevas normas. El papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá. Uno de los últimos grandes aciertos de Parravicini fue la pandemia de 2020. En 1935 dibujó un pictograma mostrando la cabeza de un hombre de aspecto oriental con una circunferencia en su frente que se asemeja al virus visto por un microscopio, insinuando una máscara de oxígeno. Escribió. Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Una profecía cumplida de manera inobjetable. La predicción aterradora para el futuro. Para el futuro, Parravicini predice eventos muy poco felices. Una de las psicografías más impactantes es la de 1949 que anticipó la Tercera Guerra Mundial. Guerra Invisible. Sin estar declarada la Guerra Mundial, el mundo la vivirá sin verla y se acostumbrará a ella. Laberinto de costumbres cegará hasta el Gran Trueno. Aquí, Parravicini advierte sobre una guerra mundial invisible que la humanidad no es capaz de ver aún cuando está ocurriendo ante los ojos de todos. Otra advierte lo siguiente. Fuego, Hambre, Pestes, Muerte. Repite la campaña justiciera que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha, ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde, que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza, el sin albergue. Y con ellos, todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego, la luz del sur. Y la cruz, la tiniebla del dragón, es el dominio mundial de China y su inminente invasión a Taiwán. El oso que fingió hermandad es Rusia. Y el demócrata humilde que nunca lo fue es Joe Biden, quien sumió al mundo en un caos geopolítico total. En cuanto a la llegada de un gobierno único y la Agenda 2030, Parravicini predijo esto en 1938 con una psicografía que dice Se levantarán las clases sociales, se batirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán más, serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. En esta predicción, Parravicini claramente se refiere a nuestros tiempos actuales y cómo todo va encaminado hacia un gobierno único, apuntalado por la inteligencia artificial y la Agenda 2030 de la ONU, que pretende terminar con la soberanía y autodeterminación de los países, así como también con las libertades individuales. Estos presagios, en su extraña exactitud, sugieren la inquietante posibilidad de un destino escrito en las estrellas. Cada revelación de Parravicini no solo predice eventos futuros, sino que nos sumerge en una atmósfera de misterio y temor, cuestionando si realmente tenemos control sobre nuestro destino o si estamos atrapados en un guión ya escrito. La precisión con la que Parravicini anticipó eventos futuros casi un siglo antes de que ocurrieran, ha dejado a muchos asombrados y convencidos de su capacidad para ver más allá de su época. Cada predicción suya que se cumple, no solo confirma su don profético, sino que también intensifica el misterio y la ansiedad sobre las profecías que aún no se han manifestado. Estas predicciones invitan a reflexionar sobre cuestiones existenciales. ¿Cómo logró Parravicini conocer estos eventos? ¿Con quiénes estaba conectado? ¿Ese es un misterio que permanecerá indescifrable para siempre? ¿O tal vez no? Mi nombre es Lai, y te pido un like para llegar a más personas. Te veo, me ves, en el próximo capítulo de ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.